Si tú crees que por ti me estoy muriendo Piénsalo porque no es así En un tiempo si te quise y no lo niego Pero no hice un error que cometí ¿Sabes qué? Ya de ti me he olvidado Un recuerdo borrado, eso eres para mí Ni tus besos ni abrazos quedaron Como tú piensas grabados en mí Es mejor que no pierdas tu tiempo Y búscate a alguien que te haga feliz ¿Sabes qué? Ya de ti me he olvidado Un recuerdo borrado, eso eres para mí Ni tus besos ni abrazos quedaron Como tú piensas grabados en mí Es mejor que no pierdas tu tiempo Y búscate a alguien que te haga feliz Ya consejo no pierdas tu tiempo Y búscate a alguien que te haga feliz Y búscate a alguien que te haga feliz